Bueno, ahora sí vamos a dialogar con Peteco Carabajal. Bueno, Peteco, un gusto charlar contigo. ¿Cómo estás en este momento? ¿Cómo estás pasando esta parte del año? Disfrutando ahora en unos minutos con un grupo de gente muy lindo acá en el Intacastelar. ¿Cómo estás viviendo esto? Bien, bien. Con buen trabajo, ya que no es solo la cosa de subir a un escenario, sino de llevar adelante varios proyectos, a haber grabado un disco, ha salido el disco, lo estoy presentando a donde se pueda. Voy adelante con una película que hemos hecho con Miguel Miño como director, que se llama Chacarera, un documental sobre Santiago del Estero y su cultura. Y siempre trabajando en lo artístico, digamos. Todo bien. ¿Y este último trabajo discográfico, de qué se trata? ¿Cómo lo hiciste? Se llama Los Caminos Santiago, tiene 16 composiciones nuevas, con el grupo con el que actualmente estoy trabajando, con el que voy a tocar hoy aquí. ¿Y la película ya está avanzada? Sí, sí, la película ya la estamos pasando a donde también, donde sea requerida, ahí vamos. Bueno, vos sabés que aquí se ha vivido la semana de la agricultura. El sector agropecuario tiene un rol importante en el país. ¿Qué visión tenés del sector? ¿Cuál es tu mirada hacia el sector agropecuario? Bueno, esto me parece que es un trabajo realmente, es real, no es con el campo, sino con la gente que de una manera u otra está conectada con este tipo geográfico, pero que responde a intereses lógicos, ¿no? Entonces, siempre que se pueda y siempre que haya oportunidad, vamos a estar apoyando este modelo, este tiempo político, y no confundirnos con que el campo es alguien que piensa y habla, ¿no? Pero como hombre del interior, indudablemente tiene un efecto multiplicador importante en el interior, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y siempre estamos ahí trabajando porque se entiende que tanto lo agropecuario, como la tierra, como todos los intereses que pueda desprender un terreno, es importante para el crecimiento del país. Seguro. Bueno, un gusto, suerte, gracias. Gracias.